¡Suscríbete al canal! Es el Hydra, ¿vale? Este vehículo, este rumor tan fuerte que hubo en GTA V que iba a aparecer y no ha aparecido para nada. Pues ya que estaba en el San Andreas, me ha hecho bastante gracia, pues enseñároslo, ¿vale? Por si había alguien que no lo conocía y hasta que lo estrello, no paro, ¿vale? Bueno, chicos, el segundo vehículo, ¿vale? Que lo voy a hacer con un truco, es el Hot Racing, que es este coche de carrera que a mí me encanta, ¿vale? Cuando me he acordado del truco, que lo he buscado evidentemente, la página de los trucos, lo vais a tener en la descripción del vídeo, ¿vale? Pues es un cochazo de carreras que a mí me ha encantado, es el coche que más utilizaba cuando jugaba en su tiempo, ¿vale? Y me ha encantado poder volver a hacer el truco y poder volver a utilizarlo, ¿vale? Es un coche que corre un montón y bueno, para las carreras que hay en el juego, que hay un sitio donde puedes hacer carreras para ganar dinero, pues está muy bien ir con este coche ya que ganas bastante, bastante... está bastante claro que puedes ganar, ¿vale? Entonces, chicos, el tercer vehículo que os traigo, no sé si se llama... bueno, es muy parecido al Aniquilator que podemos tener en el GTA V, ¿vale, chicos? Es este helicóptero súper, súper grande, que este sí, lo he hecho también con un truco, se puede coger en el juego, pero todavía no tengo las emisiones para poder llegar, ¿vale? Entonces, chicos, aquí estáis viendo que es un avión, realmente un helicóptero que cuesta bastante, bastante de manejar, pero me ha gustado bastante poderlo subir y a que podemos disparar y todo eso, ¿vale? Entonces, chicos, vamos al otro típico también de San Andreas y de todos los GTAs, es este pedazo de tanque, ¿vale? Recuerdo que vais a tener los trucos en la descripción del vídeo y son bastante, bastante fáciles, ¿vale? Aquí podéis ver los gráficos de la época, es que me ha gustado bastante también poder subirlo, porque comparéis los gráficos de la época con el de ahora, ¿vale? Que se ve bastante, bastante mejor. Y ahora viene el plato fuerte, chicos, mirad, esto representa el Monster Truck, chicos. Yo este truco, os lo digo que no me acordaba para nada, ¿vale? Lo he visto en la página y he ido corriendo a hacerlo, porque es que está clarísimo que tenía ganas de poderlo comparar. Y a ver, tampoco está muy lejos del Monster Truck de ahora, ¿vale? Sí que cambia muchísimo, pero es que me ha encantado, chicos, y la conducción es que os lo recomiendo que lo probéis, porque creo que os va a encantar, ¿vale? Y el último que os traigo ahora, chicos, mirad este pedazo de taxi de carreras, mirad cómo se ha subido el personaje, ¿vale? Se ha subido como sin abrir la puerta, saltando directamente como el típico coche de carreras antiguo, ¿vale? Que las puertas estaban como selladas, ¿vale? Entonces, chicos, nada más, ya sabéis, si queréis que suba más vídeos, que los voy a subir, está claro, apoyad muchísimo este vídeo, ¿vale? Porque tengo más cositas preparadas. Y nada más, chicos, a ver si podemos llegar a 200 likes, suscribiros si no estáis, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!